¿Qué tal amigos? Nosotros somos La Luz Roja de San Marco. Que reciban un saludo para todas las fans, para toda la gente que nos sigue, para promociones El Guayabo, promociones Lara. Hoy nos encontramos aquí en Sunnyvale, California. Nos estaremos visitando siempre cuando ustedes asistan a nuestros bailes. Nos tenemos en cuenta todo el tiempo. Hasta luego. La Luz Roja de San Marco.